Devuelveme la libreta, Kira, devuelveme la libreta Estoy fichando mis codas, eh, a ver esto por acá, tengo la gambita y... En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es, hablando claro yo no fantasie Esto es por comarte mis tortitas de jabón, Kiko hijo de gran put Tengo las tetas grandes Pura mierda, pura mierda, pura mierda, nada interesante, nada interesante, esperen, esperen ¿Qué es eso? Mmm, nice Like, seguir, 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 nada bueno, nada bueno, nada bueno Si te gusto el video dale like y compartilo con tus amigos, también de paso suscríbete al canal Ahora vamos con unos saludos para algunos suscriptores, entre ellos son Miquelon Singone, Agustín Agüero, Shiro Shasha y Charit Hardin Creo que así se dice Bueno, eso es todo por ahora Muchas gracias por todo Y nos vemos en una próxima Chau 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 ¡Suscríbete al canal!